Potencias de exponente par e impar Si yo tengo un número negativo elevado a otro número el signo de esta potencia depende de si este número es par o impar Si el número este es par, te va a dar positivo Y si este número es impar, te va a dar negativo Si o si, ¿por qué? Porque si yo levo por ejemplo menos 3 al cuadrado Esto es menos 3 por menos 3 Hay un número par de signos menos Y como menos por menos es más, siempre te va a dar positivo Más 9 Pero si lo levo al número impar, por ejemplo a 3 Esto sería menos 3 por menos 3 por menos 3 Hay un número impar de signos Menos por menos es más, pero siempre se te va a quedar uno colgando Y este menos es el que se queda aquí delante Ahí si es más da igual Si es más, siempre es más La regla se lo sirve cuando la base es negativa Menos a Y luego si yo quiero hacer la raíz cuadrada De un número La raíz cuadrada de un número negativo no se puede hacer No existe Si la raíz cuadrada de un número es otro número ¿Cómo? Eso quiere decir que este número al cuadrado es A Por ejemplo Raíz de 4 es 2 ¿No? Pues eso quiere decir que 2 al cuadrado es 4 El número que hay dentro de la raíz Ahora, un número Siempre tiene dos raíces Un número positivo Más 3 Y menos 3 ¿Por qué? Porque más 3 al cuadrado Es positivo Pero menos 3 al cuadrado también es positivo Así que siempre tiene dos raíces Esto también se puede expresar como Que la raíz de 4 es más menos 2 Que la raíz de 9 es más menos 3 Que la raíz de 16 es más menos 4 Y así Así que la raíz de 16 es más menos 3